Miembro de la Cámara de Comercio de Puerto Maldonado, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darnos Tribuna Nacional. Bien, lo hablábamos con nuestro compañero, estamos muy preocupados debido a estas personas que están llegando de otras zonas del país, imposibilitando el desarrollo de las labores cotidianas, del trabajo, del transporte, y además con una actitud bastante violentista. Ahora, ¿qué pérdidas económicas trae a esta región tan importante del país? Bueno, muchas gracias por decir que somos una región importante. Desde acá se ve diferente. Somos una región que somos bifronteriza, quizás la más joven del país porque tenemos 110 años como miembro del Estado peruano, con una población pequeña todavía, pero en las ánforas solamente tenemos escasos 90 mil votantes. Eso es lo que nos limita al tener un solo parlamentario ante Lima. Eso limita mucho nuestro devenir diario, tanto del empresariado como de la ciudad. Y también otra cosa que ya lo mencionó el señor Marieche, aquí hay muchísima gente que reside pero que no ha cambiado el DNI. Entonces ellos sí necesitan que se les dé hospitales, sí necesitan que se les dé colegios públicos, pero no nos dan su DNI para poder tener más presupuestos. Eso complica mucho más. Entonces, en este momento es bien complicada. Es difícil, justamente estamos viendo en imágenes, señor Pérez, cómo golpean los carros de las personas que quieren circular en Madre de Dios, en Puerto Maldonado. No se pueden movilizar, los están amedrentando, los están amenazando. Si no participan, se exponen a lo peor, a agresiones que les tiren piedra. También han tomado posturas de cobrarle a los socios si abren cucutas porque están poniendo en riesgo el tema del mercado. A mí personalmente me han amenazado con quemar las propiedades familiares, porque yo pertenezco a la Cámara de Comercio. Es bien complicado, bien complicado, pero no entiende la población que la solución no la tiene Puerto Maldonado, no la tiene Culiacan, la solución no la tiene la Ciudad Imperial de Cusco. La solución la tiene nuestro Parlamento, nuestros presidentes, el Poder Ejecutivo, nuestros ministros. Se tiene que apelar a ellos, tendrán que poner mesas de negociación en cada región. O sea, la solución no es quedarnos sin víveres en la Ciudad de Puerto Maldonado. O que los negocios tengan que abrir a las 2 de la mañana para atender el mercado para que no los saquen. O sea, son empresarios. Por supuesto que sí, ya estamos viendo cómo vienen camiones repletos de personas a Puerto Maldonado. Y no sabemos si son personas oriundas de esta zona del país, de dónde provienen. Nuestro corresponsal decía que inclusive de otras provincias, de otras regiones. Y quiere tener como punto estratégico este lugar. ¿Por qué? ¿Cuál sería el fin? ¿Usted cómo lo interpreta? Madre de Dios tiene una zona que se llama la zona de La Pampa. Está a 100 kilómetros de Puerto Maldonado, más o menos. Y a 100 kilómetros de la frontera con Cusco y con Puno. Esa zona tiene un gran problema de legalidad porque está considerado como la minería ilegal. Entonces, esta gente radica ahí. Yo no sé si son de acá o son de fuera. Pero de allá van y vienen todos los días para los par, para los objetos. O sea, no es población de la ciudad de Puerto Maldonado la que esté cerrando la ciudad. Es una población que se traslada desde la zona de La Pampa a Puerto Maldonado. Y nosotros somos un puerto, porque así nos llamamos, Puerto Maldonado, en el cual se ha recibido a todos los migrantes del Perú y de parte del mundo. Porque acá han habido colonias de varios lugares del mundo. Y a todos los que han venido a trabajar se les ha recibido con los brazos abiertos. No podemos entender que a día de hoy por una postura política. Porque no es una manifestación que Madre de Dios esté pidiendo algo. No estamos peleando por las exoneraciones tributarias de la selva. No estamos por cosas que netamente tendríamos que plegarnos a un paro. Nos hayan metido en un saco todos. Y nos hayan dicho que Madre de Dios se ha firmado un pliego con nueve regiones. Pero no lo ha firmado nunca. Y a día de hoy no tengamos víveres, no tengamos combustibles. La empresa municipal de agua tenga problemas con el subcato de aluminio que ya se le va a acabar. Ya no podemos poner en zozobra a toda una población porque tienen un tema que no han sabido negociar sus dirigentes de huelga. Bien, lo que también queremos entender es el contexto económico. Las pérdidas, ¿por qué podrían significar varios millones de soles al día? No, la asociación de albergues ya prácticamente ha cerrado. Los albergues no están en la ciudad de Puerto Marlonado. Son más o menos 30 empresas que trabajan a 10, 15 y 20 kilómetros de la ciudad. O sea, usted para que tenga, ¿cómo puedes mantener al personal que supuestamente iba a recibir turistas si no llegue el turista? Cuando los tienes a 20 kilómetros de la ciudad, el empresariado está con unas cargas brutales para no despedir al personal. Madre de Dios no tiene grandes monopolios, no tiene grandes empresas. Acá se está hablando de MIPES y las MIPES no tienen los colchones para soportar esto. Porque ya los pequeños colchones que tenían se han gastado en la pandemia para subsistir en la pandemia y no cerrar. O sea, ¿qué es lo que quiere forzarse? Que se quiebre todo el empresariado. Queremos quedarnos sin empresa. Y para que usted tenga un punto de referencia, el dinero que hace subsistir a Madre de Dios del 100% de la balanza, más o menos el 20% no más pertenece a la empleocracia y pequeños proyectitos como construcción de colegios, supuestas médicas, porque no tenemos grandes obras del Estado peruano acá. Entonces, solamente es el 20% que ingresa desde Lima. El 80% lo mantenemos el comercio, sea desde los taxistas, los miembros ilegales, los miembros informales, el mediano empresariado de la ciudad, los albergues, las madereras, las castañeras que importan, exportan. O sea, esto es tierra de MIPES. No hay gran empresariado. Entonces, si nos estamos ocho días en esta manifestación, tenemos que pagar deudas, tenemos que pagar impuestos. ¿De dónde se va a hacer? Por supuesto. ¿De dónde vamos a poder cumplir? Y justamente quiero aprovechar esta vitrina para que usted haga un llamado a nuestras autoridades para que tomen acción inmediata. No sé si usted ha podido identificar una comisión de alto nivel que se ha personado a la zona para hablar con los dirigentes, llegar a acuerdos, brindarle un apoyo a las pymes que tanto necesitan en este momento el respaldo del Ejecutivo. ¿Cuál sería el llamado? Nosotros no hemos identificado todavía ninguna comisión de alto nivel que se haya designado de Lima. Sé que ya en Cusco y en Puno ya lo ha habido, en Madre de Dios no. Es necesario que venga una comisión que se sienta a negociar con sus dirigentes y que vean cuál es el trasfondo de todo esto. O sea, entre bambalinas todos más o menos sabemos cuál es el trasfondo, pero ellos si mueven a gente, tienen gente que representan, deben tener este pliego propios. Entonces hay que oírlos, yo creo que hay que oírlos. Y ya no podemos estar entrando al octavo día con la banca paralizada en la ciudad, con todo el comercio paralizado, que se está pagando para que usted tenga idea en la ciudad de Puerto Maldonado 10 soles el kilo de papa y 10.50 el kilo de tomate. ¿Cómo se puede mantener un restaurante? ¿Cómo puede mantenerse una familia? Es imposible con un sueldo mínimo como el que tenemos. Ok, señor Carlos Domingo Pérez. Muchas gracias, representante de la Cámara de Comercio de Puerto Maldonado, por su testimonio. Esperemos que venga una comisión.